Emociona cada vez que hacemos un acto y creo que el tiempo nos lo reconoce, porque la verdad es que tenemos mucha suerte en ese aspecto. Y el portal de acceso en particular es un poco el segundo paso que demuestra que estamos haciendo un poco las cosas bien en lo que se llama este proyecto que es el parque, la diversificación de la matriz productiva. Y tiene que ver con algo muy importante que es una decisión que tomó la gobernadora cuando empezaban a entrar los fondos que veníamos obteniendo de la venta de los lotes y le planteamos este proyecto que era ambicioso, que tenía que ver con un elemento distintivo en la entrada del parque, que tuviera que ver con servicios, que tuviera que ver con oficinas, que tuviera que ver con acoger un poco a todos los protagonistas principales de este parque que son los emprendedores, que son la gente que va a producir, que va a generar empleo, que va a diversificar la matriz productiva, que es nuestro principal objetivo, nuestro principal sueño. Y así fue como hoy, casi dos años y medio después de esa licitación, estamos inaugurando esta obra que es emblemática, como bien decía Gustavo, que da servicios a las empresas, que nos permite posicionar al parque como un parque que hoy tiene un reconocimiento nacional. Y para contarles una anécdota, el otro día estábamos en una reunión de parques industriales y nos señalaban de Nación que el portal de acceso es uno de los edificios que ellos están dando como ejemplo a lo que es un edificio de servicios a las empresas donde se puedan ubicar y donde puedan hoy arrancar. Hoy estamos en una etapa donde las empresas están empezando a radicar y para mí es importante que ya empiecen a ver al parque como su casa. Y el portal es su casa, porque van a tener oficinas donde puedan hacer reuniones, porque van a tener lugares donde puedan encontrarse, donde hay un auditorio donde pueden hacerse capacitaciones. En definitiva, es una muestra más de una apuesta del gobierno provincial, de la municipalidad, una apuesta más de un proyecto que tiene que ver con dar infraestructura para que las empresas crezcan, para que se genere empleo y para que en definitiva el parque tenga el éxito que todos soñamos. Gracias.